Mire, un incendio consumió, como ya le decía, 25 locales del Mercado Central de Acapulco. Lejos de que usted pueda pensar que esto se le puede atribuir al crimen organizado, dicen que fue pirotecnia, pero ahí está mi compañero Rolando Aguilar. Querido Rolando. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todos nuestros amigos del auditorio. Pues, Francisco, aproximadamente a las dos de la mañana, vecinos del Mercado Central reportaron que se habían escuchado varias explosiones y comenzó a arder una parte del mercado. Ese lugar, la zona donde se originó el incendio, había muchos locales donde vendían juegos pirotécnicos, algo que supuestamente está prohibido, pero pues los puestos existían y estaban ahí muchos puestos. Inmediatamente llegaron los bomberos de Acapulco y media hora después, pues, ya controlaron el 80% del incendio hasta que finalmente, pues, el fuego consumió 25 locales. De acuerdo a las primeras investigaciones que hay, pues, el problema fue que todos esos locales tenían juegos pirotécnicos, pero la fiscalía ya dijo que hará una investigación a fondo para saber cuáles fueron las causas del incendio que se presentó hoy en la madrugada. Y como lo dices en ocasiones anteriores, sí ha habido incendios en ese mismo mercado, pero provocados por el crimen organizado para pedir cuota a los comerciantes, Paco. Muy bien, pues, te agradezco mucho, querido Rolando. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Buenas tardes. Gracias.